Otro nivel music 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 Ahora consigue tu empleo, que era MC Work nigga, MC But I rep this city man, it's blood running my veins every day Tu no existes, tu eres de cartón y huevo Straight up, gangsta Esto me encanta ver esto, soy lo real For life nigga, tonight I die like 2x6 Esto tambien es real